¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Helio de Tee y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft ¿Y qué voy a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy voy a dejar bajo el agua a la aldea que está allá Así es, así es como lo oyes ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues provocando un tsunami ¿Y eso es posible? Pues claro, de que sí Eso ya lo hice antes, así que lo vamos a volver a hacer Pues bueno, aquí viene un bloque de comando para que Helio Luego te voy a enseñar, tranquilo, no te aloques, no te desesperes Paciencia, la mejor virtud del hombre lo es Así que paciencia A ver, por aquí, tengo estos bloques ladrillos del nether Bueno, no son bloques, son ladrillos del nether Y porque tengo diamantes, ¿para qué? Ahora lo vas a ver Porque tengo flechas también, ahora lo vas a ver Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora te voy a explicar A ver, ¿para qué sirve esto? Lo que vamos a hacer es esto Mira tú Ah, unas cubetas Pero para hacer las cubetas necesito yo Estrella del nether Aquí viene La parte fácil, no difícil Porque tengo yo que matar a un Wither Y Helio de T, matar a un Wither es bastante complicado Pues no Para mí no lo es Vas a ver, vas a ver que no Voy a dar click aquí Y me va a aparecer Una... Un arco Súper chévere Porque mira, este arco Tiene mil de poder ¿Cómo lo hiciste? Esto yo lo enseñé en el video anterior Si no has visto cómo se hacen armas súper encantadas Pues mira el video anterior Ahí hice pues un arma pues bastante encantada Era una bota en sí, pero bueno También he hecho otros videos de armas Así que por aquí el comando Si gustan lo dejo en la descripción del video Déjame en los comentarios Y yo gustosamente lo coloco allí Pues bien, a ver Entonces, vamos a ver Voy a invocar a un Wither ¿Dónde lo invoco? Hmm Aquí está bien Au Mira por acá Por este lado vamos a invocar al Wither Aquí está bien Para invocar al Wither Facilísimo A ver Es... Oh, un momento, un momento, un momento Hay que estar preparado, eh Hay que estar preparado Porque sale el Wither Y hay que meterle un flechazo Entonces ¿Cómo se invoca un Wither? A ver Summon Eh... Es Wither Así, así, así con En la mayúscula Porque si no, no sale Vos Justo así Y sale un Wither Y hay que matarlo ¡Ey! No, 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 no Me matas a mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Ahí está el Wither Lo puedo matar con un golpe Mira tú, mira tú Ahí le cae esto Vamos Bien, ha muerto Ya está Qué fácil matar a un Wither, ¿verdad? Facilísimo ¿Dónde está la estrella? Ahí lo tengo Ya está Pues bien Podemos invocar a otro Wither Y lo mato así de rápido, eh No hay ningún problema De verdad Lo puedo invocar por aquí Mira, vamos a sacar otro Wither Voy a sacar tres Wither Primero uno Mira, ya me han matado a uno Faltarían dos Mira, sacamos uno más De uno en uno mejor ¿Dónde estás? Y ahora me mata, eh Vamos Vamos ¡Uh! No, 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 no No me mates No me mates No Vaya, vaya Voy a morir yo Voy a morir yo Antes que muere el Wither Vamos Yo lo maté Me mató a mí Vamos a Tomar la estrella Y voy a invocar otro Wither Mira, voy a aprovechar Aquí mismo Sacar otro Wither Y matarlo de una buena vez Mira, para no perder mucho tiempo Por aquí A ver Vamos a ver Sacamos a otro Wither Y ya está Hay que matarlo ya Antes que vaya a ser la aldea Vamos Muere, muere, muere Muere usted, muere usted No, 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 no No le cae Vamos Le cayó Qué buena puntería ¿Has visto eso? Qué buena puntería Aquí está ¿Y dónde maté al otro? No recuerdo bien Hmm Está por allá Sí, por aquí lo maté Yo recuerdo Algo de por aquí Tenía dos estrellas Según yo lo tenía En fin Pues no hay Yo qué sé La cosa es que lo maté Aquí está, aquí está, aquí está Hay experiencia Aquí está la estrella Bien, perfecto Perfecto, ya está Tengo las tres Entonces vamos a hacer Estas cubetas Aquí lo ves Eh, que se hacen de esta manera Mira, esto por acá Hmm Y por aquí Eh, a ver Esto así Y tendrías tres cubetas Perdón De apocaliptic bucket Y esto de acá Pues lo que va a hacer es Un tsunami Mira Tenemos para hacer tres tsunamis Esto aquí Esto aquí Y esto por aquí Y ya está Tenemos para hacer tres tsunamis Así que viene bastante bien Entonces, eh Vamos a regresar Donde habíamos muerto Bueno, no donde habíamos muerto Sino en un lugar que ya he preparado Que, eh Lo que vamos a hacer es Aquí, eh Hacer el tsunami Y para esto Hmm Hay que colocarlo aquí Mira Justo aquí No sé cuánto demoran llegar hasta allá Creo que va a ser bastante rápido Mira, lo voy a colocar aquí T2, 1 Y nos vamos hacia la orilla 3, 2, 1 Ahí lo tenemos Entonces nos vamos hacia la orilla Vamos Y ahí viene el tsunami, chicos Tranquilos Que ahí viene el tsunami Hmm Está avanzando bastante rápido Se va a enterrar completamente la aldea No sé si Si se aumente el lag No lo sé Ahí viene Ahí viene Mira cómo viene la ola Hmm Pues poco a poco Va a ir creciendo, eh Mira, atrás viene más Madre mía Esto se pone feo Y viene la Mira, mira A ver Aldeano Eh Más vale que te pongas en un lugar seguro Que ahí viene la ola Mira, mira, mira cómo viene Está avanzando, está avanzando Uh, ahí está Y ya está Y viene más, eh No creas que solamente es esto Allá viene más Mira cómo viene el tsunami Ahí, ahí lo ves, ¿verdad? Lo ves Es que poco a poco va apareciendo Poco a poco va apareciendo Que viene la ola Aldeano Aldeano Métete adentro Métete adentro de casa Que mira cómo viene la ola Madre mía Mira cómo viene esto Mira cómo viene Uh, uh Yo me meto dentro de casa, eh Aldeanito Más vale que te pongas en un lugar seguro A ver, yo me coloco por aquí Mira, mira, mira Que ya está cerca Está cerca, está cerca Uh, mira, mira Yo me meto en una de esas casas, eh De verdad Ahí me encierro Quiero ver si, si, si Entra agua dentro de casa Ala, ala Mira, mira eso, mira eso Cómo está entrando, eh Mira, mira Si viene esa olaza Mira, mira cómo viene Aldeano Más vale que te metas dentro de casa Mira, mira, mira Ya está agarrando aquí A ver, a ver, a ver Mira, se lleva, se lleva, se lleva eso Uh, que ahora me lleva a mí Eh, vamos, vamos Ven, 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 aldeano Vente a casa Vente a casa Vamos Mira, mira que viene la ola A ver, a ver ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Yo me meto aquí Ya está, yo me meto aquí Que venga más, que venga más Ahí está, ahí está Ahí ya está casi cerca Cuidado A ver Preparemos esto Yo me quedo aquí, eh Aldeanito Yo no sé si se van a quedar ahí Se les va a llevar el agua, eh Yo no sé A ver, yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Uh, que voy a entrar a mi casa No entra, no entra, no entra Sí, ya va a entrar, va a entrar Yo creo que no me No, no, no va a entrar aquí dentro, eh Estoy con la puerta cerrada Ala, ala, mira eso Ya está, ya está, ya está Debería tener yo aquí Un lugar Uh, va a morir, va a morir Se está ahogando ¿Pero quién se ahoga? ¿Quién se ahoga? ¿Quién se ahoga? No he visto Se está llevando los cultivos Claro, es que es agua Mira, mira ¿Quién se ahogó? No me di ni cuenta, eh Cuidado que aquí entre el agua A ver, no está entrando Oh, oh, oh Esto sí me da Este sí me da Este me da Lo siento, aldeanos Va a morir, eh ¿Qué pasó aquí? Mejor para poder ver Justo quería ver yo Ya está Entonces se está ahogando Nada, señor O venga por aquí, señor ¿Lo puedo salvar? Lo puedo salvar Lo puedo salvar Lo puedo salvar No, no puedo salir Se ha buggeado esto Ah, no puedo salir Madre mía Ya murió ¿Pero por qué no puedo salir yo? ¿Qué ha pasado aquí? Se buggeó algo Pues no lo sé Quito la puerta Que si quito la puerta A lo mejor entre el agua No lo sé No, no, no No, no, no El agua, el agua, no No, no puedo colocar esto Sí, sí puedo Sí puedo, sí puedo, sí puedo Madre mía A ver Que cometí un error aquí, eh Uf ¿Ahora? Hmm Y quiero salir Quiero salir porque creo que Toda la aldea ha quedado ya Sumergida Debería salir Pues no puedo O sea, no me deja salir Hmm Bueno, bueno Creo que ya todos han muerto ¿Por dónde salgo? A ver ¿Alguna forma salir de aquí? A ver A ver, a ver, a ver Salgo por acá A lo mejor Se pueda Hmm No, 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 no No, no Hice mal, hice mal, hice mal Hice mal Voy a morir yo No, es que A ver Bueno, bueno Se rompió esta puerta Salgo por aquí Ya está, salgo, salgo Salgo de acá, salgo de acá Pues bueno, bueno Toda la aldea ha quedado A ver Es una Una aldea acuática Mira cómo ha quedado Ah, y algunos aldeanos se han salvado Algunos aldeanos están salvos Debería yo ayudarles a A salir vivir Pero bueno, bueno O sea, todo Minecraft ha quedado Completamente Sumergido en agua Mira, ahí está el día No lo puedo ayudar yo Bueno, aquí hay dos Puedo salvar una vida Puedo salvar dos Salvo dos vidas Y ya está Llegarán los bloques hasta arriba No lo sé Vamos a hacer la prueba, chicos Ojalá llegue Salvamos a uno siquiera A dos Aquí hay dos Bien Lo he salvado Señor, pero no me haga eso Ahí está Lo hemos salvado Lo hemos salvado Lo hemos salvado Bueno, bueno Suba, 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 señor Este es tonto A ver, tú también Ya está, está salvo, eh Creo Creo que sí Creo que sí A ver Hemos salvado vidas, eh No, pero aún no se va Ese señor es tonto Ese señor es re tonto De verdad Vengan por aquí Aldeanos Pero, pero suba Bueno, bueno Son tontos De verdad No me hacen caso Vengan por aquí Señores aldeanos Tengo más bloques No tengo Lo siento Ven, sube Pues bueno Ya vieron cómo quedó la aldea Y mira que A ver, se puede hacer Diferentes tipos de De, de tsunamis Como de Veneno También tengo entendido Tego a tóxica También de un agujero negro Y de diferentes tintes Que, que, que van a encontrar En este mod Ya hice videos Sobre este mod Así que les recomiendo Descargarse En la descripción del video Está el link Para que puedan descargarlo Nos vemos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye